El Mundial 2022 está por comenzar y todas las selecciones están preparadas para luchar por la gloria mundial. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Yo soy Uber Ruiz, bienvenidos al canal y en este video vamos a hablar de cómo llega la selección de Qatar a este Mundial. Qatar es el anfitrión de esta Copa Mundial 2022. Compartirá el grupo A con Ecuador, Senegal y Países Bajos. ¿Cómo llega Qatar al Mundial? La selección local disputará su primera Copa del Mundo y llega con la ilusión de al menos obtener un triunfo en uno de los grupos más fuertes de este certamen. Llegan al Mundial luego de una gran Copa Oro donde cayeron en semifinales ante Estados Unidos un gol por cero. Por su parte en la Copa Árabe alcanzó la misma instancia y perdió 2-1 con Argelia, pero se llevó el tercer puesto al derrotar en penales a Egipto. Qatar está en el ranking 49 de la FIFA. Su entrenador es Félix Sánchez Bass. Ojo con este que salió de la vacía, entrenó al Barcelona. A ver si vemos cositas del Barcelona o vemos cositas de este Barcelona que no le gana a nadie, no lo sé. ¿Quién es la figura de Qatar para este Mundial? Almohaes Ali. El centro delantero de 26 años es el mejor jugador de su selección. Qatar nació en 1996 en Sudán, pero desde muy chico se mudó a Qatar. Desde el 2016 viste la camiseta del Aldo Jail, del alí de su país, y tiene un récord prácticamente inigualable a nivel de selecciones, ya que con Qatar anotó goles en tres certámenes de tres confederaciones diferentes, porque anotó gol en la Copa Asia en 2019, donde fue campeón y máximo goleador. También en la Copa América 2019 y en la Copa Oro 2021. 30 goles de 64 partidos tiene este delantero. Muy atentos también a lo que puede hacer Akran Afif, el del Sporting Arepa. Si no sabes de qué estoy hablando, arriba en las anotaciones te dejo un video de nuestro modo carrera de FIFA 23, donde tenemos a otra de las figuras de este equipo Qatarí. Por ser el anfitrión, Qatar inaugurará la Copa Mundial este 20 de noviembre ante Ecuador. Hasta aquí el video de hoy, espero que te haya gustado. Abajo en los comentarios veo tu opinión de a dónde crees que va a llegar la selección de Qatar. Y nos vemos en el siguiente video.